¿Qué es el Proceso de Virtual Production? El Proceso de Virtual Production, líder por excelencia en la industria de videojuegos y de cine, que tiene muchas mejoras en cuanto a tiempo real, captura de todo lo que son los personajes de manera simultánea, etc. El sistema KARA, que es una herramienta de captura facial que es increíblemente poderosa porque permite la captura facial de un rostro con información realmente en 3D y no nada más video que es como lo que hacen otros sistemas. El sistema KARA este año viene con un nuevo sistema de iluminación facial para que tengas mucho mejor captura y contraste, lo que permite mucho más detalle. Las implementaciones que está haciendo Bycon actualmente ya no son netamente enfocadas al desarrollo de animación 3D offline, sino que ya todo es prácticamente real time. Los precios de los equipos siguen siendo los nuevos, nada más ha habido muchísimas mejoras y desarrollo mucho más avanzado del software de Bycon. La ventaja de todo esto es que Bycon ya tiene un esquema de distribución mucho más sólido en Latinoamérica, principalmente en México como en países como Perú, Argentina, Brasil. Lo que facilita que muchos estudios pequeños puedan dar el salto en obtener un sistema de motion capture y no creer que es exclusivo de grandes estudios. Desde pequeñas escuelas hasta pequeños estudios pueden hacerse de su equipo y obtener tanto la misma fidelidad y calidad que tienen los grandes estudios, pero por una fracción mínima del precio. Y obviamente Bycon en este proceso apoya en obviamente capacitación, consultoría, integración, necesitas, cómo lo integramos, cuál es tu workflow de trabajo, haces videojuegos, haces animación, haces ingeniería. Nosotros te damos todo el set de herramientas, ya sean Autodesk, ya sean obviamente herramientas de Unity o de Epic Games, no importa. Bycon ya tiene un set de soluciones que hacen que los países pequeños o países emergentes puedan confiar en abordar estas tecnologías de una manera mucho más tranquila y formal.